Bien, como lo anunciamos, está con nosotros el coordinador jefe del equipo especial Lavallato y fiscal superior Rafael Vela Barba. Gracias por estar aquí con nosotros, fiscal, doctor Vela Barba. Y me da gusto que esté dispuesto usted a responder a las dudas que son recontraválidas de parte de la ciudadanía respecto a un acuerdo tan importante como es este de Odebrecht. Y la primera pregunta, 19 casos, señala Carián Novoa, en los que ha participado Odebrecht, ya sea consorciado o ya sea solo. ¿Por qué solo cuatro? Bien, buenas noches, Rosana. Efectivamente, lo que usted dice es plenamente claro, es un acuerdo de interés público predominante, de tal manera que nosotros, dentro del equipo especial, venimos a dar las respuestas que corresponden para la legitimidad también, que es esencial dentro de este tipo de acuerdos. Y en ese orden de ideas nunca nos hemos negado. De hecho, esta es la segunda oportunidad que vengo a hablar del acuerdo, también con usted. La primera vez lo hicimos conjuntamente con el procurador Jorge Ramírez, así que en ese sentido siempre hemos dado la cara, nunca nos hemos puesto de costado, por el contrario, siempre hemos dado las explicaciones técnicas que es nuestro plano, estrictamente de carácter técnico. Lo que usted dice es parte de lo que es el desarrollo de todas las investigaciones que viene realizando el equipo especial y algunas investigaciones que no tiene el equipo especial, pero que están vinculadas a la operatividad de la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht ha tenido muchos años, dentro de los cuales ha realizado múltiples actividades comerciales dentro del país y eso, por supuesto, ha generado una natural suspicacia de que si eventualmente se ha declarado culpable en algunos proyectos determinados, es posible inferir, a partir de esa situación, de que pudiera también haber cometido actos de corrupción. Y de la experiencia nacional e internacional, ¿no es cierto?, que lo ha hecho en diversos países, en Brasil, pero además en varios de Latinoamérica. Entonces, si lo hiciste... Pero ahora, usted señala que es parte de las investigaciones que nosotros tenemos, pero que se abren a partir de la confesión que hacen ellos, ¿no es cierto? No, no, no. A ver, le explico... Pero esas cuatro, yo recuerdo que fue en diciembre del 2017 que ellos habían contado. Le explico más o menos para que tengan sus televidentes tengan una información completa del tema. En realidad, las informaciones que entrega la empresa en el mes de diciembre del 2016, a partir de la declaratoria de culpabilidad y las declaraciones que formulan algunos ejecutivos dentro de los conocidos, el señor Jorge Enrique Simóes Barata, admite efectivamente una serie de hechos delictivos que han sido, objeto de investigación por parte del equipo especial. Pero hay otras investigaciones que no están en el equipo especial y que están siendo desarrolladas por otras fiscalías a nivel nacional. Le pongo un ejemplo. La empresa Odebrecht acaba de celebrar dos acuerdos, en realidad, de colaboración eficaz ya homologados en el Poder Judicial, en el caso de Ancash, por el fiscal Elmer Chirre, que también ha estado investigando dentro de las actividades de la empresa Odebrecht. ¿Y eso es una investigación de la Fiscalía? Es de la Fiscalía, pero no del equipo especial. Ya, pero digamos, no son de esos cuatro, ¿no es cierto? Porque en esos cuatro son otros. Así es, son otros. Porque se conoció inmediatamente que era, pues, lo de Alejandro Toledo, interoceánica, lo del tramo uno, que ya son harto conocidos. Bueno, sí, así como alguna otra información que también se ha ido aportando, referente, por ejemplo, a los casos en los que está investigado el señor Félix Moreno, la señora Susana Villarán, etcétera. La vía de evitamiento del Cusco también, el señor Humala, y después luego han surgido una serie de personas que también han sido incluidas en la investigación y en el financiamiento. Los que se inculpan son cuatro, porque los otros ellos incluso lo presentan como aporte de campaña, que eso va a tener también su proceso, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. O sea, por eso, y Susana Villarán y los otros no te aceptan, coime, los de Susana Villarán aceptan que les pidieron para la campaña. Bueno, por eso, a ver, la señora Susana Villarán sí está incluida por casos de corrupción, para comenzar, de tal manera que el Ministerio Público sí la está investigando, no solo por lavado de activos, sino también por corrupción de funcionarios, para comenzar. En segundo lugar, efectivamente, son dos cuestiones diferentes lo que es el financiamiento ilegal de campaña y lo que son los casos en los que Jorge Barata y también la propia empresa entregó información relevante al antiguo equipo especial que lideraba el señor Hamilton Castro. Entonces, se han desarrollado una serie de líneas de investigación, digamos en paralelo, entre lo que ha sido el financiamiento de campaña y la entrega de toda esta información. Pero lo clave y lo relevante, para que se pueda entender cuál es el nivel de operatividad del Ministerio Público, es que nosotros trabajamos sobre los mecanismos de colaboración eficaz que son herramientas legales que necesariamente exigen y demandan de que la persona se declare culpable. Y eso es una admisión de carácter voluntario. Es decir, nosotros no podemos obligar a nadie a que se declare culpable. Ese es mi punto. Pero si me permite solamente complementar esto, solamente complementar esto, nada más. ¿Por qué es importante que el mecanismo funcione de esta manera? Porque la sentencia de un juez que controla un acuerdo de legalidad es una sentencia condenatoria que tiene que venir plenamente corroborada en todo lo que el colaborador haya eventualmente dicho. De tal manera que es un mecanismo voluntario. En ese orden de ideas, nosotros trabajamos sobre ese mecanismo voluntario sin abdicar de nuestra función de investigación. Es decir, el Ministerio Público, como le resulta evidente, porque en Olmos hay una investigación, en Ancash hay una investigación, y en general en los hechos en los que no se ha admitido. ¿Por qué no se les puede, como usted dice, es voluntario? Ok, aceptamos que es voluntario, pero no hay forma de exigirles más. Hay un tema, los cuestionamientos sobre el tema del monto de la reparación. Un tema sobre los plazos con los que se van a pagar, respecto a si se hizo dentro del marco o no. Pero yo sí creo que un tema que es importante, y eso es lo que se sostiene, es que con esto vamos a conocer la verdad. Pero ¿cuánto de esa verdad? Porque si nos vamos a quedar con una verdad, ni siquiera media, la cuarta parte o un tercio de toda la verdad de la corrupción que hubo en nuestro país, eso sí sería preocupante, porque no estamos sacando de raíz precisamente a todos los corruptos que tenemos que desterrar. Lo que pasa es que ahí hay que tener en claro que la averiguación de la verdad no depende de la empresa Odebrecht, depende de la actividad proactiva del Ministerio Público, dentro de la cual la información entregada por la empresa Odebrecht forma parte de múltiples investigaciones que se están desarrollando. Sin embargo, la entrega de la información privilegiada es un compromiso no solamente de aseguramiento de lo que ya existe durante estos dos años que ha durado la negociación, sino también un compromiso de entrega de todo lo que eventualmente exista en información documental incluida dentro de sus servidores o en la información... O sea, claro, usted me dice dentro de los servidores, pero decodificar, encontrar todo lo de esos servidores, sabemos que eso es como ponerse a bucear en el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Sí, por eso. Por eso sí es importante la colaboración de ellos. Pero lo que sí me queda claro es que cartas bajo la manga sí tienen. O sea, lo de Pedro Pablo Kuczynski nunca lo comentaron. En determinado momento lo sacaron y enviaron y ahí se pudo conocer porque, vamos, si no hubiera sido por esa colaboración de Odebrecht, de la información que soltó a pedido de como sea, pero lo soltó, no nos hubiéramos enterado. O ahora mismo lo de Alan García. O sea, lo de Alan García a buena hora, además que se conoció, porque estaba pasando como que piola, ¿no es cierto? Y de pronto se conoce de esta contratación, que era dinero que venía de la caja 2, que no es poca cosa, a pesar de que García se quiera de alguna manera salir de ahí. Dependemos de la voluntad de ellos. Entonces, eso es lo que me preocupa. Por eso, hay que entender cómo funciona el mecanismo de acceso al sistema DRAWSIS y MyWebDay. Lo que usted dice es muy correcto. Es una cantidad enorme de información que tiene que tener algunas coordenadas de navegación para que se entienda dónde saber buscar. No solo de parte de ellos, de parte de los fiscales. Lo que se consigue a través del acuerdo de colaboración eficaz es tener un acceso directo de los fiscales peruanos dentro de la posibilidad con sus técnicos de poder acceder con todas estas posibilidades de búsqueda dentro de esa información que está bajo custodia de la Policía Federal brasileña. Entonces, ahí vamos al asunto que es relevante. El asunto es que la colaboración eficaz celebrada entre la Procuraduría Federal y la empresa Odeberg protege a sus delatores premiados. Nosotros no podemos tener acceso, y eso es por la justicia brasileña, si es que nosotros no celebramos un acuerdo de colaboración eficaz conforme ellos también en su momento lo han hecho. Eso es una estimulación de sus circunstancias. Entonces, nosotros para poder acceder a esa información no lo podemos hacer simplemente por los mecanismos de cooperación internacional, sino tenemos que también activarlos a partir de que ellos protegen a sus delatores premiados. Es poco probable que la Procuraduría Federal brasileña entregue información incriminatoria si es que no está al tanto de que la empresa Odeberg también está en procesos de negociación con la Fiscalía Peruana. No, esa parte sí, totalmente de acuerdo, porque además tiene que darse. O sea, en esta negociación las dos partes tienen que ganar. O sea, si vamos a hacer prácticos, ese es el hecho. Pero el tema está que la parte peruana no esté recibiendo migajas, ¿no es cierto? Que no creo tampoco que sea el caso, pero que es la sensación que le puede quedar a algunos. Entonces, ¿cómo llegar a conocer toda esta amplia red? Que perfecto, lo de los presidentes a buena hora, ¿no es cierto? O expresidentes, congresistas. O sea, ¿cuántos congresistas no habrían participado? O sea, no dejo de pensar que tiene que haber tenido una especie de bancadita también que les acaba rápidamente algunos de los proyectos. Entonces, ubiquemos en toda su magnitud y dimensión la corrupción que hubo en este país y ese marco nos lo tiene que dar ese acuerdo. ¿Es posible que eso se pueda, de alguna manera, aterrizar en blanco y negro, escrito en el preacuerdo? De hecho, es lo que está dentro de las negociaciones estipulado. Y es una obligación de la empresa el contribuir con toda la información que sea requerida por parte del Ministerio Público de Perú. Sin ninguna restricción. Lo que sucede es que en el mecanismo de colaboración eficaz lo que hay es el resarcimiento efectivo del daño que se produce a partir de reconocer en qué proyectos ellos han delinquido. No se puede hacer una proyección sobre algo que es especulativo y futuro. Lo que nosotros necesitamos en este momento es, por un lado, proteger nuestra información ya entregada, que ha generado múltiples investigaciones, y por otro lado, asegurar que en el futuro toda esa información sea de acceso del Ministerio Público peruano. Eso es una muestra de voluntad y como tal opera bajo los esquemas de la buena fe. Si es que la empresa no cumple con esos compromisos legales, entonces la empresa está incumpliendo los términos del acuerdo. Y así como cualquier acuerdo se celebra, es revocable también de acuerdo a nuestra propia legislación. De tal manera que hay candados también que se dan dentro del esquema de negociación que tiene que ver con hechos que son futuros y que para nosotros, desde la buena fe, terminan siendo certeros a partir de lo que esperamos que la empresa sea comprometido plenamente a entregar. Claro. Ahora, dada la magnitud del acuerdo, dado de todo lo que esto implica, hay quienes han señalado que no debería estar en manos, o sea, porque más allá de las personas, que en este caso son ustedes, que han estado demostrando durante estos últimos años y en varios casos, profesionalismo. Pero uno dice, ¿por qué no puede ser esto? Contar con el aval, por ejemplo, del actual fiscal de la Nación. ¿Eso podría ser viable? Porque la ley no lo permite. No, no sé, pero ustedes sienten que, de repente, esa parte de la ley no es lo más adecuado. Bien, lo que pasa es que la ley trabaja sobre las legitimidades de los sujetos procesales intervinientes. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo que tiene jerarquías, pero que dentro del plano estrictamente de legalidad tiene que avalar la conducta de sus fiscales porque son los que predeterminadamente la ley así lo determina. Entonces, si hay un fiscal que es autónomo y que realiza todas estas negociaciones en el marco de la ley y que además somete todas las estipulaciones y términos del acuerdo a un control de legalidad de un juez, que es un juez también predeterminado por la ley y autónomo, los mecanismos descritos en la ley operan en ese nivel de garantía. De tal manera que incorporar a la Fiscalía de la Nación dentro de ese esquema sería modificar la ley y eso es algo que nosotros como fiscales no podemos hacer. Si en algún momento el Parlamento modifica la ley, así como la modificó para estimular el acuerdo de colaboración eficaz y hacerlo viable, entonces nosotros tenemos que operar jurídicamente con el marco que nos proporciona de legalidad el Parlamento. Este, volviendo ya a otros cuestionamientos, ¿por qué no se incluyeron intereses? Cuando se dice se pagarán en cómodas cuotas mensuales de 15 años y sin intereses. Mire, nosotros hemos realizado un trabajo cercano, coadyuvante con la Procuraduría Pública Anticorrupción que tiene un equipo multidisciplinario de analistas financieros que han accedido a todos los estados financieros y estados contables de la empresa Odebrecht. La empresa Odebrecht estaba en una grave situación financiera y a partir de esas circunstancias sus niveles de operatividad entiendo yo que han sido contemporizados también con la posibilidad de pagar de manera efectiva. Pero eso es algo que sin duda alguna ha sido parte del trabajo técnico el cual nosotros hemos seguido de cerca y que ha sido parte también de una difícil circunstancia dentro de la negociación, pero que está enmarcado estrictamente en ese cambio legislativo que se dio para promover la colaboración eficaz y no más bien desincentivarla. Claro. Bueno, sobre eso hay toda una controversia, ¿no? Pero en fin, ustedes están viajando a Andorra. Sí, viajamos porque continuamos haciendo nuestro trabajo estratégicamente planificado. Vamos a realizar importantes diligencias en el Principado de Andorra y estimamos que eso va a ser significativo y productivo para el desarrollo de las investigaciones. Claro que sí, estamos seguros de que van a tener bastantes novedades y que van a ser importantes, además, precisamente para fortalecer los procesos que ya están pendientes. ¿Se va a firmar un acuerdo también con OAS? Mire, eso es algo que yo no puedo comentar de forma alguna porque se trataría de acuerdos que son estrictamente reservados pero yo no puedo comentar de forma alguna si es que hay alguna negociación en ese aspecto. Ah, ok. Bueno, está bien. Entiendo su situación. No pueden ni confirmar ni descartar. Bueno, la mejor de las suertes, en verdad, porque lo que se quiere, precisamente, no solo se quiere, el país ya está cansado, ¿no? Ya está cansado de tanta impunidad y lo que se quiere es precisamente acabar, pero absolutamente con todo, conocer la verdad en todos sus ángulos. ¿No es cierto? Así que muchísima suerte, doctor Vela. Sí, solo si me permite, Rosana, recalcar el hecho de que nosotros estamos haciendo un trabajo técnico. Como tal, la ley nos ha dado un rol protagónico dentro de esta situación, pero eso no quiere decir que nosotros estemos fuera del nivel de garantía que corresponde a lo que el propio Parlamento determinó. Este acuerdo está sometido a un control de legalidad judicial y nosotros confiamos en que nuestro trabajo exhaustivo podrá superar ese control de legalidad porque asumimos que todo lo que eventualmente ha sido objeto de negociación no solamente se encuentra enmarcado en la ley, sino que es lo que mejor corresponde para la averiguación de la verdad, proteger nuestra información, que pudiera estar gravemente comprometida si no habría un acuerdo, y que en el futuro mantengamos el compromiso de parte de la empresa y sus ejecutivos de que continúen entregándonos información privilegiada. Ojalá y que no se les vaya a la memoria. Bueno, acompáñenos porque...